hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león hoy estaremos hablando señores leyes neos rumbo a los astros de houston qué posibilidad hay de que esto suceda estaremos hablando de chicago white socks y estaremos hablando de los piratas de pittsburgh que firman a un ex campeón de serie mundial así que pendiente a estas informaciones antes como siempre me gustaría que te suscribas a este canal que actives la campanita de notificaciones nos regales un like y sobre todo coméntanos ahí debajo de lo que vas a escuchar a continuación y recordarte que si este vídeo llega a mil likes y tú eres el primero en mandarme la foto del del like mil te vas a ganar 100 dólares así que dale like dale like para que estés participando dicho esto vamos a pasar con las informaciones de este vídeo y vamos a empezar señores con lo pirata de pittsburgh que han firmado a un ex campeón de serie mundial dice por aquí lo pirata de pittsburgh siguen realizando movimientos silenciosos pero que podrían traer grandes resultados en la temporada 2024 de la mlb luego de sumar otra pieza que podría ser clave en su outfield tras llegar a un acuerdo con un jardinero ganador de guante de oro y campeón de la serie mundial con el equipo de los nacionales de weissington en el 2019 de acuerdo a jeff pasan de espn los mil los piratas de pittsburgh o los box como le dicen firmaron a la gente libre michael taylor por un año y cuatro millones de dólares a pesar de que el bate de taylor no ha sido su punto más fuerte a lo largo de su carrera promedia 239 se destaca por su defensiva de élite en el jardín central elevada por el guante de oro que recibió en el 2021 con los reales de cansa sido o sea eso fue hace tres añitos señores que él se ganó el cae el guante de oro jugando en el centerfield la llegada de taylor a los piratas de pittsburgh le dará le dará mayor profundidad y flexibilidad en los jardines al roster y se espera que sea una opción para patrullar en el jardín central ya sea como titular o formando un pelotón con el joven jack su whisky o sea como un backup en el centerfield dice aquí que la firma de taylor se suma a una serie de inesperados movimientos realizados por los piratas de pittsburgh en la agencia libre con el objetivo de mejorar su rendimiento para la próxima temporada que empieza este próximo 28 de marzo el equipo había incorporados a lanzadores como a roly chatman martín pérez y abateadores como rodin telex y jasmani grandal o sea señores y nos ponemos a ver el equipo de los piratas tiene un buen equipo el año pasado ustedes vieron que fue la sorpresa durante la casi la primera temporada la primera mitad de temporada fueron las sorpresas siempre hay arriba en primero pero este año han agregado buenos jugadores y también ayer en la noche salió la noticia de que también firmaron a domingo germán o un contrato de liga menor pero ustedes saben que él puede hacer el equipo de grandes ligas en ese equipo de los piratas de piso así que ahí está señor los piratas poniéndose ready no creo que vaya a ser un equipo que estudia 100% seguro de que va a ganar una serie mundial o que va a llegar al playoff pero pueden competir con el cruz ha encendido de todo en estos sprint training llegó tarde a ello y lleva como cinco cuadrangulares promedio altísimo par de remolcada bacana así que cuidado con eso pasando con la siguiente información señores vamos a hablar de chicago white socks a raíz de que chicago white socks cambió a dylan sis al equipo de los padres de san diego el equipo se ha quedado como que dice sin lanzadores pues el equipo ha anunciado que tiene la opción de volver a buscar a uno de sus lanzadores que pertenecía a ellos en la agencia libre dice por aquí luego de que los padres de san diego le ganaran la carrera por dylan casey a los yankees de nueva york podrían verse nuevamente afectados por los problemas de rotación que tienen ahora los chicago white socks rumbo a esta temporada 2024 ya que se adelantarían a la firma de uno de los últimos buenos abridores que quedan en la agencia libre de acuerdo a bot nightingale de usa today sport luego de que el equipo de la ciudad de los vientos se quedaran sin su lanzador y moviera a michael coppich al bullpen estarían buscando el regreso de mike levinger en un momento también era jugador de los padres de san diego dice por aquí ahora que los chicago white socks cambiaron a dylan siis y a michael coppich fue trasladado al bullpen están discutiendo internamente entre ellos la posibilidad de traer de vuelta al abridor agente libre mike levinger quien fue su abridor más consistente en el año pasado con nueve ganado y nueve perdidos y una efectividad de 3.77 clevinger fue el abridor más consistente de chicago white socks en este 2023 con un récord de nueve y nueve y su efectividad de 3.77 además el equipo también ha mostrado interés en michael lorenzen para sumar brazos a su rotación con urgencia yo no entiendo realmente por qué michael lorenzen realmente no lo firman porque es un buen lanzador y ya está en boca de mucho es guay so hoston yankee esperemos a ver quién termina firmándolo dice por aquí esto provocaría que los yankees aceleren sus negociaciones a una semana desde que comience la temporada 2024 ya que con la lesión de gary col y el cambio de dylan francis a los padres solamente le queda blaze neo jordan montgomery entre las opciones tops de la agencia libre o sea entre los tops de los tops nada más quedan estos dos pero también queda michael lorenzen trevo el bauer que siempre lo voy a mencionar que ellos deberían de darle la oportunidad así que ahí está señores el equipo de white socks está discutiendo internamente volver a volver a firmar a mike levinger que fue su mejor lanzador consistente del 2023 y hablando señores de firmar lanzadores blaze neo rumbo a los astros de houston que te parece esto vamos a ver qué posibilidad hay de que esto suceda por qué mencionamos los astros de houston bueno los astros de houston señores van por la pelea de blaze neo a última hora dice aquí los astros de houston están inmersos en una seria búsqueda del actual ganador del premio saiyon de la liga nacional blaze neo según informa ken rosseldam de el atleti snell según rosseldam y ron estarían buscando un contrato de tres años con dos opciones de salida o sea un contrato corto de tres años pero con dos opciones de salida o sea que luego de este año 2024 él pueda salirse del contrato rápidamente los astros de houston buscan ayuda en el picheo mientras el equipo se prepara para comenzar la temporada sin los lanzadores uno a uno a del equipo como john timberlander lance mcculler jr y luis garcía que son de sus mejores lanzadores jose urquidi salió temprano de un juego en liga menores hoy viernes en un con un codo adolorido lo que podría debilitar aún más la profundidad del picheo del equipo de los astros de houston según marl kawahara del hilton crónico y snell o blaze neo tuvo el menor promedio de carrera limpia en la mlb el año pasado con 2.25 y recibió el premio saiyon de la liga nacional con los padres de san diego con la ayuda de gary sánchez que hay que mencionarlo su promedio de ponches de 11.7 por cada 9 y ni lanzado fue el segundo en la mlb y permitió solo 5.75 por cada 9 entrada lanzada aunque lideró la liga con 99 bases por bola así que ahí está señores el equipo de los astros de houston se ha metido de lleno en la pelea por firmar a blaze neo y yo creo señores que por ahí te haría el asunto por ahí te haría el asunto así que ahí está estas son las posibilidades de que el equipo de houston firme a blaze neo así que me gustaría que dejes tu comentario por ahí debajo acerca de lo que has escuchado a continuación y como siempre le estoy diciendo en casi todos mis videos si llegaste hasta este punto viendo el contenido comentame por ahí debajo amo la mlb y si lo haces te deseo muchas bendiciones para ti y toda tu familia así que señores como siempre los invito a que se suscriban a este canal que activen la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan este contenido así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima Chau!